Esta semana el Partido Acción Nacional en Sonora eligió a su candidato a gobernador en la persona del licenciado Guillermo Padrés Elías, luego de un proceso interno que en su primera etapa dejó claro a quienes prefieren los panistas para que los represente en la próxima contienda electoral. La declinación de Dolores del Río y Florencio Díaz coadyuva a la cristalización del proyecto político de Padrés, pues no se vieron favorecidos en las urnas y prefieren salir de la elección. De esta forma queda el camino libre para que el senador con licencia se erija como el candidato oficial de Acción Nacional. Luego de muchos estiras y aflojas, de ratos felices y amargos, de seguridades y dudas, por fin Guillermo Padrés alcanza el peldaño que requiere para buscar legalmente la gobernatura de Sonora. Camino largo y difícil también, pues la situación política no es sencilla para su partido, a nivel nacional y a nivel estatal. De esta forma tendrían alguna oportunidad de triunfo, que ellos estén unidos, que sin condiciones, sin prejuicios, sin rencores, apoyen a sus mejores candidatos, que hagan una campaña adecuada y de altura y de respeto para los tiempos por venir, que necesitan privilegiar sus principios y su doctrina como lo marcan sus estatutos si desean alcanzar la victoria. La batalla electoral apenas inicia. Todos deseamos que Sonora tenga los mejores gobernantes. Para ello requerimos primero los mejores candidatos. Esperemos pues que todos los partidos tomen en cuenta que los sonorenses nos merecemos que piensen también en nosotros.